Sí, la verdad es que para mí venimos haciendo buenos partidos. Sí es cierto que no estamos estando finos de cara al gol y al final eso es lo que te resuelve los partidos. Obviamente el grupo está unido, está fuerte y bueno, tú dices los últimos tres partidos. Para mí no hay más partidos sino el de Puebla. O sea, nosotros estamos centrados en este, el único, para nosotros es el último partido del torneo. Porque sí es cierto que ganando te metes ahí, quizás el viernes puedes meterte como noveno a la espera de los otros resultados. Y somos conscientes, sabemos que en casa tenemos que salir a ganar y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se vive el ambiente cuando tienen la situación de que llegan, pues como podríamos decirlo en el papel favorito, dependiendo también quién lo considere, situación que se ha dado a lo largo del torneo contra equipos que quizás se les complica además, tomando el ejemplo de Querétaro, por ejemplo, con un par de decisiones arbitrales o implicaron el resto del cuerpo? Bueno, Querétaro todos sabemos que es un buen equipo. A la vista está que Querétaro cada vez que sale de visita con los grandes equipos saca resultados positivos. A nosotros se nos complicó por las situaciones que pasaron. Pero como te digo, nosotros tenemos que sentirnos favoritos en casa, tenemos que llevar el ritmo del partido, tenemos que salir a ganar, tenemos que salir un partido igual que el de Pumas, no dejarlo respirar. Eso es lo que estamos plasmando, lo que estamos trabajando y es lo que tenemos claro. ¿Estás cerca de tu mejor torneo, de uno de tus mejores torneos, con un sistema que me parece como lo que usted es benéfico por los compañeros que tienes para desarrollar? ¿Tú cómo te sientes en particular con esto? No, yo me siento bien. La verdad que me siento muy cómodo con los compañeros que me toca jugar. Y como tú dices, sí, la espina que tengo es intentar sacar el máximo al torneo, los partidos que quedan. Quiero marcar, como tú dices, el mejor torneo con el Necaxa porque me siento muy bien, estoy muy agradecido de estar aquí y hasta que no lo consiga no voy a parar. Gracias. ¿Qué tal? Sergio García, de Suena Radio 60. Bueno, el tema de los jóvenes de fuerzas básicas que continuamente siguen saliendo a banca con primer equipo, ¿cuál consideras tú que es como tu labor dentro del terreno del juego con estos chicos que justamente vienen escalando en este proceso? No, mi labor es, primeramente, hacerlo yo lo mejor posible, después animarlos, ayudarlos. Obviamente, cuando salen al terreno del juego, que no tengan ninguna duda, que pueden fallar, que todos nos equivocamos. Yo también fallo, todos fallamos, pero intentar que se levanten lo más rápido posible porque sí es cierto que hoy por hoy necesitamos de todo. Y a la vista está, el otro día el jurado sale, lo hace bien, lleva dos partidos haciéndolo bastante bien y así es. Al final no tenemos que ayudar todos, todos podemos fallar, pero sí tenemos que recuperarnos para la siguiente acción para, como te digo, cada acción para nosotros es determinante. Y por último, ¿qué mensaje le darías a la afición de cada este cierre del torneo que va a tener Necaxa? Bueno, sí es cierto que no hemos sido muy regular en cuanto a los resultados, si no estaríamos más arriba. La verdad que el último partido para nosotros, como te dije, es este. Tenemos que sacar los tres puntos para que así se sientan entusiasmados para seguir viniendo. Y el siguiente partido también, contra Atras, tenemos que sacar buen resultado. Y yo creo que puntuando o sacando los tres puntos con estos dos equipos en casa, yo creo que las cosas se verían diferentes para poder aspirar a jugar el trepecha. Gracias. Fernando Sánchez, de 2-1-X. Si bien ya mencionabas que estás cerca de tu mejor torneo, caído en lo que es personalmente, la falta de gol si ha sido muy habitual en Necaxa, contra Chivas dominando todo el partido, la generación es importante defensivamente, como se ve en el equipo. ¿Qué es lo que estás fallando en ese tema de la prevención? No, sí es cierto que, como tú dices, no estamos teniendo esa finura en el último tercio. Creamos las ocasiones, tenemos las ocasiones, llegamos, quizás tenemos más ocasiones hasta que rival claras. Pero bueno, solo te puedo decir que estamos trabajando, seguimos trabajando y es lo que nos queda. Al final tienes que seguir trabajando para tener las ocasiones. O sea, yo me preocuparía si no tuviese las ocasiones, ahí sí estaría preocupado. Pero estoy convencido de que va a entrar y vas a ver que este viernes, si Dios quiere, va a salir todo bien. En este caso es un tema más de repetición de... Sí, al final tú te caes y te levantas, te sigue cayendo, te sigue levantando y al final nosotros igual. Seguimos disparando, seguimos teniendo opción de gol, hay que seguir intentando meter las ocasiones para que así suban al marcador, porque si no subes está complicado. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Con esto concluimos la atención a México. Gracias. Gracias.